Micaela Micaela se muere de amor Micaela se muere, se muere de amor Le duele la cabeza y le duele el corazón Pero no le conoce el mal ningún doctor Coco, clavo, azúcar y canela Es el remedio pa' curar a Micaela Coco, clavo, azúcar y canela Es el remedio pa' curar a Micaela Él le pone la mano en la cabeza Por ahí no, doctor, ay no, no, qué pereza Él le pone la mano en el pecho Por ahí sí, doctor, por ahí pa' derecho Él le pone la mano en el ombligo Por ahí no, doctor, ay, qué va a hacer conmigo Coco, clavo, azúcar y canela Es el remedio pa' curar a Micaela Coco, clavo, azúcar y canela Es el remedio pa' curar a Micaela Micaela se muere, se muere de amor Micaela se muere, se muere de amor Le duele la cabeza y le duele el corazón Pero no le conoce el mal ningún doctor Pero no, no le conoce el mal ningún doctor Micaela se muere, se muere de amor Micaela se muere, se muere de amor Ajaal